Los hay con más visitas pero no los hay más puros Me dicen sal de aquí y vas a arruinar tu futuro Es fácil progresar cuando escapas del oscuro Lo difícil es dar luz cuando naciste en un zulo Y yo te lo aseguro que Plasencia va a ir al mapa Tengo a mis chavales focus puestos pa' lo que haga falta No te hablan de calle, loco no te fardan Porque la calle es fea cuando la vives en casa No sé lo que me pasa, mentalmente soy un caos Tengo peleas internas que ni un valero pa'queao Nunca me despido si saludo con un chao Vivo sucio, es normal que me veas en todos los fregaos Estoy cao, pero ni estando hasta arriba Le he tirado mierda a un hermano pa' encontrar una salida Porque los problemas pasan, aunque a veces te castigan Pero si eres un cobarde vas a serlo toda tu vida Estaba que me iba, te lo juro por mi abuelo Como no pensar la muerte si estoy vivo por los pelos Perdona por todo lo malo Sabes de sobra que te quiero Puro, como lealtad de Vicky Blinder Como cuidar la sangre, como el amor de madre Si quieres nos matamos no hay problema por mi parte Las movidas las trago, no las comparto con nadie Puro, como lealtad de Vicky Blinder Como cuidar la sangre, como el amor de madre Si quieres nos matamos no hay problema por mi parte Las movidas las trago, no las comparto con nadie 10-6-0-0 No todos son valientes cuando llega la bronca Pureza no se compra, se tiene o no se tiene Haciéndome otra herida, espero que el resto sane Apunto a la cabeza si quieres que me frene Si no asimila que te gane Puro, como lealtad de Vicky Blinder Como cuidar la sangre, como el amor de madre Si quieres nos matamos no hay problema por mi parte Las movidas las trago, no las comparto con nadie Puro, como lealtad de Vicky Blinder Como cuidar la sangre, como el amor de madre Si quieres nos matamos no hay problema por mi parte Las movidas las trago, no las comparto con nadie No las comparto con nadie Como hacéis otros 10-6-0-0 Puro